En otras noches esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Bueno, ese cubo ya sos una estrella Se me arroja y todo se me imagina Si te preguntás, vos no me conocías No, no, un tren en el pantalón Vos estás a frío como la nieve en el reloj Vos estás a mi alma y yo no sé qué hacer En otras noches esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La vuelta, la vuelta, arriba ¡Vamos! 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 Mil horas como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Eres viejo, ya sos una estrella Una estrella roja que todo se me imagina Si te preguntás, vos no me conocías No, 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 no Como un pobo en el pantalón Vos estás a miña como la tienda de alrededor Vos estás a miña que yo no sé qué hacer Como dice La otra noche esperé bajo la lluvia dos horas ¡Vamos! ¡Vamos! Mil horas como un perro Cuando llegaste y me miras y me dijiste loco ¿Qué estás posado? Ya no te quiero Y se va la botella Y se va la botella Y se va la botella Para donde se va la botella gente